si es la primera vez que participó en un evento de modelaje mi hermana modelo muchos años yo soy actor en realidad pero bueno dije esta vez salió la oportunidad y por qué no intentar me gustaría incursionar ahora volver de nuevo a las pesas pero generalmente ejercicio cuando exactamente toda esa experiencia me parece aparte me parece que también es parte del camino del actor me parece que es bueno buscar este tipo de eventos para ganar experiencia conocer este cómo trabajan aquí en méxico porque distinta la forma de trabajar y me gustaría la idea de bueno de ver cómo es este camino del mundo del modelaje también hace poco he hecho un comercial aquí en en mérida bueno en realidad en telchac en chucatán este para la para playales este la agencia fósforo films y después he hecho muchas obras de teatro en argentina y aquí en méxico he hecho una obra infantil para para escuelas este el principito hice una gira donde recorrí 16 estados de méxico y bueno también estuve en argentina en chile en colombia en costa rica y bueno este después en argentina realizado muchas obras de género de adultos o infantiles o para adolescentes dramáticas cómicas este del teatro típico argentino y bueno ahora mi idea de aquí es este conocer el tipo de teatro que hay aquí en en méxico y mi idea es buscar trabajar en la industria cinematográfica de méxico no únicamente básquet algo de fútbol pero en realidad este más que nada básquet soy fanático de river plate este de river plate este y si un tiempo jugué al fútbol en argentina se destaca por eso pero bueno a mí particularmente me gusta mucho el básquet y bueno el gimnasio me parece trabajar con mancuernas este trabajar con pesas este salvo mucho y me gustaría volver a trabajar con eso que representó para ti la pérdida de diego bueno fue muy fuerte para mi país este para mí lo personal no fue lo peor pero bueno yo creo que de esa forma por lo menos él puede estar en paz que es lo que tanto necesitaba el diego estar en paz y es el ídolo de muchos lugares del mundo y como jugador ha dejado un legado extraordinario que hasta ahora creo que nadie lo puede superar messi está también hay cabeza a pero bueno hasta que no traiga la copa del mundo a casa la gente va a seguir considerando al diego como el héroe absoluto de argentina no que bueno espero disfrutarlo mucho este la verdad que con los chicos la estamos pasando bien el ambiente es ameno y bueno un poco ansioso para ver cómo va a ser el día de hacerlo en pasarela que es la primera vez que lo voy a hacer y bueno nada disfrutando es bueno disfrutando de esta experiencia